Estamos acá con Claudio Feldman, el ex presidente de Mozarteum, filial San Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Primera vez que estás a Turinquietal. Bienvenido entonces. Muchas gracias. Nos traen como siempre novedades a través de Mozarteum y artistas de gran nivel. En esta ocasión, ¿a quiénes vamos a tener en San Juan? Vamos a tener a Leonardo Pitela, que es un gran pianista argentino y va a dirigir la orquesta de la Universidad Nacional de San Juan, un director venezolano que se llama Pineda Sácara. Bien, excelente. Vamos a tener por un lado entonces a Pitela. Acompañado. Acompañado por la orquesta. Por la orquesta de la universidad. ¿Esto cuándo va a ser? El próximo viernes, 16 a las 21.30. Bien. En el auditorio. En el auditorio en Juan Victoria, siempre en el marco de Mozarteum, que es increíble las noches de gala que nos brinda a todos los sanjuaninos. Algo de Pitela, ¿quién será para que nos recuerde? Es una de las personas, digamos, que tiene un nuevo futuro, digamos. Es un nuevo pianista excelente, el chico, a pesar de su juventud. Ha salido segundo en un concurso ahora en Italia. Así que de Italia lo traemos directamente para acá. Qué bueno. Bien, entonces, como fresquito para que todos los sanjuaninos podamos deleitarnos con todo lo que saben. Sí, con un repertorio muy ameno, muy para gente joven también. Así que estamos a la espera de que el público goce de este espectáculo. Es un espectáculo. Hablábamos detrás de cámara de que por ahí hay mucha gente que lo que es piano no les agrada mucho o lo ven como aburrido. En este caso, me imagino que de la mano de Pitela va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario porque el repertorio es muy ágil, muy divertido y muy conocido también. Entre ellas es una de las obras que está en la película del Mago Dios. Así que el que la vio, los conoce al repertorio. Así que va a ser bueno. Y por otro lado vamos a tener a este gran director que va a estar con la famosa Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Así es, así es. También el reconocido a nivel mundial. El reconocido mundial viene de Venezuela, está en este momento también dirigiendo la orquesta de Mendoza, de la ciudad de Mendoza y lo traemos para acá. Qué bueno estos artistas que nos traen reconocidos no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial a través de Mozarteón y que los podamos disfrutar nosotros acá en San Juan. Y es esta, ¿no? La política que tiene Mozarteón, poder conocer distintos artistas de distintos lugares del mundo. Así es. Nos hemos enfocado desde hace 41 años, porque esta es la temporada número 41, en acercar al público de San Juan a lo mejor que podemos traer económicamente, digamos. Hay cosas que hay grandes orquestas que nos dificulta mucho traerlas por traslados, hospedajes, costos en dólares. Pero bueno, lo que podemos lo traemos. Qué importante esto y también la repercusión que tiene dentro de San Juan. Porque hay muchísima gente que les gusta este tipo de artistas que ustedes traen. La verdad que hay mucha gente, ¿no es cierto?, con, digamos, el abono anual de Mozarteón y que los invitamos, ¿no es cierto?, que se pueden sumar. Sí, por supuesto, invitamos a todo el público, a los que quieran abonarse y si no, con la entrada de cada función, a que participen. Creemos que es una gran propuesta cultural para la provincia. Por otro lado, también tienen precios como más módicos para estudiantes, principalmente estudiantes de música. La mayoría de los estudiantes de música entran gratis porque Mozarteón los beca para que puedan participar de estos espectáculos. Tenemos una entrada normal que es para personas mayores de 30 años a 3.000 pesos y una entrada para menores de 30 años a 1.600. Listo, 1.600 es lo que tenemos que pagar. Efectivamente. Menores de 30 años. Sí. ¿Esto está, se puede adquirir la entrada anticipada esa noche? Todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12.30 en las oficinas de Mozarteón, Avenida Ignacio de la Rosa, 161 Oeste. Y el día de la función por la tarde también en el auditorio, directamente en boletería del auditorio. Muy bien. Y no quería dejar ir esta presencia de Claudio Fellman sin preguntarle cómo le va yendo a la presidencia de Mozarteón. Mira, el año pasado tuvimos un año muy difícil, lamentablemente por una cuestión de post-pandemia, pero logramos hacer casi siete espectáculos. Así que nos ha ido muy bien y este año este es nuestro tercer concierto. Y hemos tenido muy buena audiencia en las dos primeras funciones, así que estamos muy contentos. Excelente. Entonces, ¿nos espera cuándo? ¿El día viernes? Viernes 16, 21.30, Auditorio Juan Victoria. Siempre un ratito antes para estar más cómodos. Sí, porque después nos dejan entrar por cuestiones de la sala, así que hasta la 21.30. Me parece bárbaro eso también. Sí, porque molestan, entonces si sos puntuales, mejor. Y de paso agradecerle a la gente del auditorio, aunque está siempre a disposición con la gente de Mozarteón. Sí, 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 por supuesto, tenemos un convenio firmado con todas las salas de la provincia, así que el auditorio nos responde muy bien. Y muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la visita. Gracias a vos. Ahora vamos a seguir con más Cultura Inquieta de esta manera.